No puedo Hola chicos y chicas, continuando con el video, ahora nos dirigimos al nevado de Raura Pero antes vamos a ir en busca de un rico desayuno Que belleza Estamos desayunando Mira la vista Son 5000 metros de altura Y ojalá que lleguemos No tienes poder aquí Él les ha traído sus duendes Y el Marquino también No han molestado a los dos Porque mi papi y mi papá Cuéntanos lo que es la sorpresa de Paranormal No, se caían las cosas en la noche Nada más eso Yo estaba con sueño, no hacía caso Estamos en el bus, así que vamos a partir al nevado de Raura Chicos, hemos hecho una parada para tomarnos fotos, está hermoso el paisaje Miren todo este paisaje Y aquí te puedes tomar una foto si eres valiente Por ahí subes si eres valiente y no le tienes miedo a las alturas Ya, hemos llegado a la laguna No sé, ¿qué laguna es esta? No sé, es una de las primeras lagunas antes del nevado No sé si habrá más Ay, pero de verdad que hace demasiado frío No, no es la miércoles Sí, vamos a estar parada Si van a venir, véganse bien, pero bien abrigado O sea, la palabra bien abrigado Porque se está haciendo demasiado frío Este... una casaca bien reforzada, porque yo he venido con un musito con una polera bien delgadita y ve que me puse factura así que, imagino que van a morir pulmonía de frente acá está la gentita tomando su fotito adelante, allá está la mínima que nos ha traído mira, más o menos ahí está vamos a acercar ya y creo que nos va a llevar de acá un poquito más y vamos a tener que caminar 40 minutos, una hora uy, es un frío de la patada pero para eso hemos apagado, pues ya no y es bastante, mira, acá hay otro tour también acá a rato están llegando todo el mundo vamos a ver qué tanto resistimos pero, ¿vale la pena venir o no? sí, miren, miren todo este país desde los baños termales, los baños de Tinko, Mamá Warmi todo está hermoso y el aire, el aire es diferente nos estoy llamando al tío ya porque nos vamos es que me orino, de verdad me orino bastante ¿me orinas? sí tendremos que orinar en la nieve vamos a hacer raspadillas ya, ya nos exhibiste hemos llegado a la laguna siete colores está precioso pero miren aquí está el precipicio es acá ay, señor, se está poniendo en la punta qué mierda está haciendo calor yo he bajado de la laguna y me ha dado calor no, no está corriendo aire como abajo estamos en la laguna la turquesa wow, qué hermosa nos vamos a otra laguna pero cánense con toda esta vista hermosa preciosa que tiene y falta ¿qué nos vayamos? a la nieve allá a Raúl pero todo está precioso eso sí te agitas rápido por la altura pero ya el frío ha bajado ya te vas familiarizando con el frío chicos empezó la caminata dice que aproximadamente es una hora este que me agito hemos comprado hojita de coca nunca he masticado esto pero vamos a ver qué tal la señora nos explicó que hay que mascarlo por un lado el juguito te lo pasas pero la hojita no lo tiene que botar las personas que no resistan se regresan con el guía se suben dos guías la persona que no resista se regresan con otro guía y pues las que si si resistan van a seguir hasta llegar a nevada ahí se están regresando esas dos personas la niña estaba bien amarillita vamos a ver qué tal qué malo cómo vas a decir eso a ver ni nomastica no antes la hoja de coca es como bolito vamos a masticar se pone la dengue ahí mira se pone la dengue ahí cuando se me deje lo masticas a ver otra vez se pone la dengue se pone la dengue después cuando se humedece lo masticas un gozo después con lo masticas vamos a ver vamos a respirar vamos a ir a varios lugares como no no puedo masticar esta cosa la hoja de coca no puedo mamá me ha hecho daño qué horrible así estoy respirando más cadera siento siento las nubes en mi boca pero tienes que tener la boca cerrada no se asiste ahí respira después por la nariz ahora solo por la nariz ahora porque cuando abres la boca ojalá que llego luego vamos 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 despacio mamá no tenemos apuro espera guarda mi lente guarda mi lente seguro ay Dios ¿tú te comiste la hoja de coca? si ahí mira ya se comió pero se mantiene en la lengua una vez que se humedece más adelante lo masticas un gozo y te tomas el jugo nada más bueno qué feo me estoy vomitando bueno casi vamos 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 calorcito ya entramos vamos va a salir como roque uno dos salida tienes que ir último la gente está allá entonces ya no puede atrás a mí el señor quiere llegar y quiere ver la tierra que llueve cuando nos estábamos muy agitados nos sentamos un rato y respiramos y continuamos ok entonces me voy pero cuando sea necesario uno de repente está agarrando porque si no nos agarra la lluvia vale iba a decir dónde está mi celular él lo tiene grabando ay Dios mío técnicamente no hay nada de malo la importancia es no traer peso nunca traigan nunca traigan enrasgado o nevado jamás ay bonito hay que caminar por ahí ay Dios todavía estamos caminando hemos estado por allá allá está ahí están los carros wow seguimos subiendo no puedo creerlo ay por fin ya estamos cerca no puedo creerlo vamos te reventó no acá sentí un zumpío en el cerebro voy a ver tienen que traer alcohol me olvidé de traer voy a ver si alguna persona te atiende y me pueda regalar un poquito porque abajo nos regalaron y pudimos continuar y ya estaba tirando la toalla me regaló un poco de alcohol y pude continuar vamos 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 que el objetivo es que llegar a la nieve vamos que si podemos ya estamos cerca que tal gente estamos aquí en el levado raura bueno faltan unos metros para llegar todavía estamos en una de las labios yo quiero darme experiencia y me revienta la cabeza en serio no aguanto yo quiero darme experiencia miren ese paisaje que está en el fondo esto es alocinante está hermoso todo eso sí tiene que venir con buenas zapatillas para poder pisar porque es bien resbaloso mamá enfoca enfoca si quieren venir vengan pero con ganas porque subiendo o sea tiene que venir ya mentalizado mentalizado yo no sé cómo he subido acá sí con buena respiración porque si no se quedan el señor atrevido mira para toda mi gente para todas mis amigas que les recomiendan venir acá pero calatitos deben venir la laguna está congelada del frío que hace él es serrano hay unos amigos del tour unos chicos valientes también llegaron la niña también valiente pero llegó chicos les recomendamos que antes de subir al nevado pidan su comida para que al regresar ya lo tengan listo y eso fue todo por hoy hasta un próximo video adiós 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 adiós